Ese es mi pulpito No wey, yo tambien vien perte Tomala pendejo, tómala Ya listo A ver, a ver, a ver Puto wey Hay que hacer un guisazo Mi enemigo Vamos a hacer un guisazo de pendejadas A ver, a ver Pendejo Puto Un video del regreso del pulpo Esto a mi me puras pendejadas Parroquia, parroquia Parroquia, parroquia Ah parroquia, ah